Y vean más o menos así se ve el boleto del Chepexpress Hey hermanos el día de hoy nos vamos a subir al Chepexpress, les voy a compartir la experiencia y toda la información que ustedes necesitan para vivir esta experiencia aquí en Chihuahua o en Sinaloa Así que hermanos acompáñenme y bienvenidos a una aventura más, mi nombre es Cevitas Trip, si eres nuevo en este canal es un placer tenerte aquí, comencemos Para los que no me conocen yo soy Cevitas Trip y hago vídeos sobre mis viajes y mis pasiones para entretenerlos, guiarlos en sus viajes pero sobre todo motivarlos a vivir nuevas experiencias Buenas, buenas mis hermanos, el día de hoy estamos aquí en el pueblo mágico de El Fuerte en Sinaloa Estamos saliendo del hotel Forzada del Hidalgo, vinieron por nosotros en este camioncito, vamos a ir hacia el Chepexpress, así que acompáñenme, aquí empieza nuestra aventura, bienvenidos Hemos llegado a la estación del Chepexpress, aquí en el Fuerte Sinaloa, vamos a empezar nuestra aventura De entrada pues necesitamos ya nuestro boleto Para el Chepexpress hay que comprarla con 3 meses de anticipación porque está muy demandado y más entre, más cercana la fecha a fin de año, de noviembre hasta febrero está saturado esto, entonces con tiempo 3 meses de anticipación Excelente, en la página web oficial ¿verdad? Sí, en la página web De igual forma pues aquí les dejamos los enlaces y todo lo que necesitan para comprar los boletos, adquirir sus tours, todo lo que les requieran sobre esta experiencia aquí en Sinaloa Así que vamos a comenzar, les voy avisando y vamos a hacer nuestro proceso completo y procurar documentarlo De entrada te piden tu identificación y tu boleto para hacerlo válido, así que es importante que traigan su identificación y los boletos en mano Y vean, toda esta gente es la que va a abordar el día de hoy desde el Fuerte Hay varios puntos para tomar el Chepe, este es prácticamente de los primeritos Y bueno, pues aquí están, vean, nada más y nada menos que las vías del tren Bienvenida para la gente que nos está viendo del mundo, aquí al Chepe Un saludo, acá los esperamos pronto Eso, muchas gracias Y vean, aquí puedes venir a hacer tu documentación, dejar el equipaje que no vas a necesitar Aquí te lo reciben y ellos solitos lo ponen en el tren cuando lleguen Desde allá va a venir el tren hermanitos, que va desde Sinaloa hasta Chihuahua Vean la gente linda de Tucson, Arizona, ¿cómo es que decidieron venir al Chepe? Pues una experiencia nueva ¿Qué es lo que más les atrae del Chepe? El tomar el tren por las montañas y ver los paisajes ¿Cómo adquirieron sus boletos? Por un tour ¿Por un tour? Ah, ok, también se puede ¿Y con cuánto tiempo de anticipación lo hicieron? Tres meses Tres meses, ok, tres meses es lo justo entonces Sí Pues mucho gusto, saludos hasta Tucson, Arizona y disfruten el viaje Hay dos tipos de experiencias en el Chepe Express Una es el Chepe Express, que tiene la clase turista, la clase ejecutiva y la primera clase Que es un poquito más lujoso, más bonito el tren, más nuevo y los servicios que incluye Pero igual es un poquito más caro Y aparte está el Chepe Express Regional, que es un poquito más barato Cambia el tipo de tren, la experiencia es otra Y de igual forma, pues ahí es clase turista más general, ¿vale? Cada uno tiene sus horarios, cada uno tiene su ruta Pero en sí, ambos van desde Los Mochis en Sinaloa hasta Divisadero aquí en Chihuahua, ¿vale? Y de igual forma van haciendo diferentes paradas De igual forma, aquí les dejo las páginas oficiales Toda la información que ustedes necesiten del Chepe Express Pueden acudir a la página para ver los boletos, los horarios y los costos sobre todo También hay opción con agencias de viajes que te organizan todo Sí, para que ya no te preocupes Te incluyen el hotel, de las actividades y te hacen toda la planeación Para que tú puedas disfrutar de esta experiencia más cómodamente Así que, pues prácticamente opciones hay muchas La mejor yo se las voy a compartir aquí en pantalla Igual pueden marcarnos para saber qué opciones tomar Y cuáles van a convenir dependiendo sus intereses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos por subir! ¡Importante! Sus boletos e identificaciones ¡Wow! ¡Es demasiado! Ver el tren llegar fue demasiado épico ¡Vamos a ver! ¡Woo! ¡Con permiso! ¡Ay, ¿puedo? estamos subiendo wow me siento en película y vean nada más así está la distribución del chepe buenas buenas esta es la clase ejecutiva verdad hay tres en este tipo de tren que es la primera clase la ejecutiva y la turística buenas buenas compromiso buenas bueno listo ya estamos arriba del chepe express hermanitos ahorita vamos a recorrerlo nos toca un viaje de aproximadamente 4 a 5 horas vamos a divizadero es una de las paradas en total hay como 8 me parece pero bueno vamos a disfrutar el viaje es toda una experiencia vamos a conocer obviamente todo el recorrido todo el tren de punta cabeza y pues a ver que aprendemos bienvenidas vean así son los asientos en la parte de atrás tienen estas mesitas ok aquí puedes poner tus piecitos el espacio es bastante amplio ahí voy sentado normal piernas estiradas ok algo importante siempre como un dato váyanse a la parte final del tren no va porque ahorita le dimos por qué eh eh ya se armó aquí vean con lo primerito bebidas que es lo que estamos ahorita queriendo vivir la experiencia tenemos a ver la cerveza que es nuestra medida universal tenemos desde indio desde 65 pesos hasta pues todas las mezclas y licores como el tequila mezcal y ron en cuanto alimentos tenemos papas chapata guacamole hamburguesa y por ejemplo el guacamole está en 140 la hamburguesa 290 pues así el ambiente aquí en el chepexpress estamos en la parte del bar aquí ya hicimos gente linda de tijuana de guerrero y por allá colima ciudad de méxico salucita y acá los caos si señor hasta dónde van al divisadero ok y la experiencia que esperan cuál es como cómo es la que era lo que ustedes esperaban la idea del chepexpress aquí en desde luego desde bueno estamos saliendo desde el fuerte verdad en sinaloa y vamos hasta chihuahua pues el paisaje todo natural la convivencia con las personas de aquí primera vez verdad si primera vez pues mucho gusto disfruten el viaje ahí nos tomamos una churita y a ver cómo nos va vamos a estar aquí prácticamente 5 horas no 4 o 5 horitas nosotros nos vemos en los mochis los mochis ah no nosotros apenas ahorita aquí en el fuerte ok y vamos a ver cómo nos entretenemos estas 4 o 5 horitas te puedes dormir o puedes estar acá conviviendo aparte tenemos una comida en cruz y así que vamos a ver qué tal está salud chicas excelente venimos aquí a la barra vamos a celebrar que estamos en el chepe por primera vez con una cervecita vamos a pedir yo creo que una pacífico una pacífico por favor mamá bien helada por favor . Dos Dos De inicio dos gracias marito ¿Tienes pagada con tarjeta acá o cómo es? ¿Esto está incluido o no? ¿Puedes pagada con tarjeta no? Sí pero segan alguna estación donde tengamos señal porque puedes ... No puedes abrir una cuenta entonces Taluditar hermanos, esta va por ustedes y por el chepe Salud hermano, salud Y salud ahí a la cámara Por cierto hermano, esto es algo que quería comentarles Durante casi todo el recorrido que hay en el Chepe no hay señal Vayan a consumir alimentos, abran una cuenta Y vayan midiendo sus consumos para que no se les pase la raya mi hermano Traigan efectivo si quieren Y si no, la tarjeta se las van a cobrar cuando lleguen a una estación que haya señal Así que ya se la saben De entrada, pues una chelita 65 pesitos Estamos haciéndolo Que bonito, vean Espero que no se haga esto Foto, foto, foto Seguimos recorriendo el tren Nada más que como estamos en la clase ejecutiva no nos dejan ir a los demás vagones Son cuatro los que tenemos como acceso Ven cabrón Nada más la chela aquí me hizo efecto Ahorita vamos a llegar ya A nuestra primer parada Que es agua dulce Agua caliente Agua caliente A ver vamos a ver que tal se pone ahí Vean los paisajes Son espectaculares Me gustan mucho Esto en temporadas de invierno está nevado Así que hay dos temporadas buenas para hacer este tipo de experiencia Estamos pasando por el puente Agua caliente Vean que bonito se ve Hombre que chulada De visitar o tomar el chepe Los paisajes Los destinos que vas recorriendo Son espectaculares Vean nomás Que chulada Vamos a hacer un pequeño recorrido por el tren Vamos a darle Vean Hay varios vagones de clase ejecutiva Gracias con permiso Y vean Esta es la zona de restaurante Que vamos a comer Vean nada más Hay mesitas Un saludo hasta Ensenada Rosarito San Diego San Diego Guadalajara Allá estamos todos Aquí en el chepe express Mucho más Sigan disfrutando Sigan disfrutando Y este es el baño hermanitos No podemos pedir más Está bastante perfecto Tenemos acá nuestro retrete Bote de basura Y el espacio es Bastante bueno Bastante bien Es increíble Estoy emocionado Qué sí y qué no hacer en el chepe Ok aquí está Totalmente Pura felicidad Todo bien Volteamos para atrás A ver qué dejamos atrás Y en eso ¡Pum! Ahí está Ahí está Una Y se marchó Y en su barco Sabe Chao Pues la comida Es de tres tiempos El restaurante se llama Urique Está en el primer piso Para los de Primera clase Es la parte de atrás En un domo panorámico En un segundo piso Que igual se llama Restaurante Urique Pero aquí estamos En clase ejecutiva Excelente Vamos a ver el menú Es este que está aquí Y tenemos entradas Como tostada de marlín Ensalada César Coctel de camarón Guacamole Platillos fuertes Como hamburguesas Tacos Fettuccini Pollo Filete de salmón Y también tenemos mariscos Como pulpos a las brasas Y filete chemita Como postres Tenemos waffles Pastel de tres leches Ate El ate me recuerda a mi abuelo Y el brownie De doble chocolate Como ven Los precios van desde los 190 pesos Hasta los 480 pesos Como ven Seguimos disfrutando Nuestra experiencia Por el Chefexpress Vamos a hacer tu primera Experiencia Aquí arriba De este tren Famoso tren ¿Qué tal? Está muy cómodo Está muy muy cómodo El paisaje está muy bello El marquizado El ambiente Todo está en buen ambiente Todo está en buena vibra Muy buena vibra Todos tenemos Andamos vibrando alto Estamos vibrando alto Está muy divertido ¿Qué es lo que más te ha gustado Ahorita? Pues espero que la comida Pero lo que ya ha subido Ahorita Pues está La comodidad De los asientos Está amplio Está reclinable Aunque déjame Siente que Se ve que tiene sus años El tren Pero aún así Qué comodidad Y qué bonito Está Tiene un estilo Como vintage El tren en general Tiene muchos años El tren Chefexpress O sea yo me acuerdo Mi abuelita Me hablaba sobre este tren Pero pues es muy Es un icono muy importante Entre los mochis Y Chihuahua Así que pues Si visitas en Chihuahua Y vas a los mochis No te puedes perder La experiencia De tren Chefexpress O si estás en los mochis Y quieres irte a Chihuahua O a cualquier otra De las estaciones Es una increíble Y maravillosa oportunidad De vivir la experiencia Otro dato importante Que tienen que saber Es que De la parte de Chihuahua En Bahuichivo La estación Hasta el fuerte Sinaloa No hay manera De llegar por tierra No hay carretera Solamente está El Chefe regional O el Chefexpress Para poder llegar En ambos lugares Salimos Se hizo la luz Estamos cruzando El último punto De Sinaloa Ya llegando a Chihuahua Y es un puente De 102 metros de altura Chequense como está Está bien bonito Vean nomás Que chulada Ay papá Algún día Todo esto será Ustedes Simba Vean Que un bonito Paisaje De un lado Cruzas Y del otro Tenemos Este barranco Vean nomás Que bonito 102 metros De altura Como ven Vean Tenemos aquí enfrente La hamburguesa Del Chefexpress Así se ve Se ve rica Buen tamaño Papas bien Un elotito Y pues el elotito Vamos a darle Una oportunidad De que nos antoje Esa A ver a ver Concéntrate Haz lo tuyo Bruce 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 Ay nomás Bueno Está buena Vean Mi compita Se pidió pollo A la parmesana Se ve también Delicioso Vean nomás Ese tremendo pollo Y el paisaje No se puede decir Bueno ya nos perdimos El cerrito Pero Y nosotros nos pedimos Una pasta Vean es esta Ok miren Estos son los termos Valen 280 Es azul y negro Y acá solamente Tenemos el azul Este es el otro diseño Thermo También cuesta 280 Este es en color Plata Como la tapita Y este negro Vale Los dominos Cuestan 600 pesos La tapita de madera Y tenemos Ya prácticamente Acabó nuestro recorrido Estamos Buichavo En el 2 Buichivo Gracias 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 Llegamos a Buichivo Ay que locura Que bonito paisaje Que bonita experiencia Gracias Gracias por ver el video. Vamos a caminar a nuestro siguiente destino y cruzamos de nuevo por la parada de Bowie y Chivo y vean, nos tocó el tren, hay que esperar a que pase para que podamos cruzar nosotros. Bueno, a diferencia del otro, este es el regional, el otro es el Chepe Express, son dos trenes diferentes, uno es más lujoso que otro y uno es más caro y otro es más barato, valga la redundancia. Pero vean, el bello y hermoso tren el Chepe aquí en Chihuahua, que hermoso. ¿Qué es eso güey? ¿Para qué? Para que la placa. ¿No se descarrila güey? Y avanza, uuuh, adiós Chepe. Ah, despídense, despídense. A ver acá las monedas. No manches, que loco güey. Wow güey, que loco. Pues ya salimos del hotel El Mirador hermanitos, aquí en Barrancas del Cobre y el mismo hotel tiene transportes hacia la estación del tren de Chepe Express, aquí en Barrancas del Cobre, en la estación Divisadero, si llaman, es hacia donde vamos. Está aquí unos 4 o 5 kilómetros y bueno, vamos ahora a subirnos al tren para regresarnos a los mochis. Que por cierto, si no han visto la serie de videos que hemos estado haciendo de todo este recorrido por la zona este de México, vayan a ver la lista de videos que tengo en el canal, ¿vale? Para que sepan la experiencia de viajar de los mochis, la experiencia de viajar en el tren en el Chepe Express y sobre todo Barrancas del Cobre, que es de lo más bonito que hay acá en esta zona. Así que hermanitos, ahorita que lleguemos les voy contando y ahora como nos va aquí en el Chepe Express. Pues listo, ya estamos en Barrancas del Cobre, aquí en Divisadero vamos a tener la oportunidad de subirnos al tren Chepe Express, que está de este lado, ¿ok? Y vean, cruzan la callecita, están las letras y luego, luego está el barranco, ¿no? Qué bonito lugar, qué bonito paisaje. Vean, de aquel lado están las letras y por acá bajas y están las vías del tren. Ya estamos esperando prácticamente a que llegue, se supone que llega 9.15, son muy puntuales y a menos de que haya un retraso, pues están en comunicación aquí con la estación, ¿vale? Vean, allá están las personas ya haciendo su check-in, haciendo fila y listos para abordar el tren. Vamos a conocer las vías un poquito más de cerca y a esperar a que llegue el tren, que es una experiencia impresionante. Vean qué increíbles son las vías del tren, están aquí ya listas para recibir el tren. Bien, bueno, claramente, ¿verdad? Y todo esto es la estación divisadero del Chepe Express. Literal, puedes cruzar y pisarlas, no pasa nada. Eso sí, hay que tener mucho cuidado y estar atentos cuando llegue el tren. Obviamente te sacan luego, luego las vías del tren del Chepe Express aquí enfrente de nosotros. Lo más increíble de esta estación es que, como pueden ver, digo, no están abiertos todavía, pero hay puestos de comida, de gorditas y comida típica de la región, aquí al ladito tal cual de las vías, vean. Las vías y aquí está, vean, el horno, la estufita. Y puedes comer acá, bien a gusto, los baños están por allá. Y todo esto, hermanos, es parte de la experiencia. Y vean, más o menos así se ve el boleto del Chepe Express. Vamos de Divisadero hasta Los Mochis, salida 9.55, llegada 5.40. Nos vamos a hacer varias horas y vamos en el asiento 1B en la clase ejecutiva. Así que, bienvenidos. Así es, hermanito, ya estamos esperando el tren. La espera es un poquito larga, tratamos de llegar un poquito antes para aprovechar y grabar todo. Mientras tanto, ustedes pueden aprovechar el tiempo para caminar y recorrer los restaurantitos que hay por aquí. Hay un mercadito también aquí abajo y hay varias opciones para disfrutar esta estación del tren. Vean, estábamos allá arriba, que es donde están las vías del tren. Bajan por aquí y de este lado tenemos otro mercadito que igual tiene lleno de artesanías, ¿vale? Claramente tenemos el paisaje de fondo, Barrancas del Cobre, que es espectacular. Ya estamos esperando el tren. El momento más emocionante de esta experiencia es ver llegar al Chepe Express, claro que sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, 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 no y hermanitos me encontré aquí en el chef express que gusto hermanito estamos emocionados hay que definitivamente volver siempre a este lugar un punto energético bellísimo y las atenciones fueras ya habías visitado el chef ya ves primera vez excelente es un placer hermanito buen viaje buen camino vamos a subir al chef otra vez vamos hasta los mochis vean la parte de enfrente es turista y la ejecutiva es hacia atrás una de las cosas increíbles una de las cosas increíbles de esta experiencia es que durante el transcurso de este viaje la gente del Chepexperts te van dando datos curiosos, información que nutre más tu experiencia para que sepas qué estás haciendo, dónde estás pasando y la importancia del destino que estás recorriendo. Utiliza los pasamanos que se localizan en los extremos de cada destino. Para tu comodidad, los baños se encuentran ubicados en los extremos de cada campo. Todo el tren es un área libre de humo, por lo que está prohibido fumar. En caso de que padezcas una condición de salud que requiera una atención especial, favor de informar a tu sobrecargo. Nuestro personal está capacitado en la aplicación de primeros auxilios y cuenta con humotequín de emergencia. En caso de incendio, favor de informar inmediatamente al personal del tren, capacitado para enfrentar este cualquier otra eventualidad. Además, contamos con extintores en cada extremo del coche para mayor seguridad. En caso de que sea necesario evacuar el tren, localiza la puerta más cercana. Con calma, sin correr, gritar ni empujar, abandona el tren. Si la ruta a las puertas de salida se encuentra bloqueada, juntamos con ventanas de salidas de emergencia localizadas a mitad del carro en ambos lados. Además, hay puertas de acceso de emergencia en cada extremo. En caso de ser necesario, el personal liberará las salidas de emergencia y introducirá los puntos de reunión en el exterior del tren. Para un mejor y más rápido abordaje de pasajeros, favor de permanecer en tu asiento hasta que termine el ascenso y descenso de los mismos al llegar a cada estación. No se permite bajar en las estaciones no especificadas en tu boleto. Vamos, la hora de ir. Te informaremos con tiempo la llegada a cada estación para que prepares tu descenso. Es muy importante que lleves todo tu equipaje antes de descender. No olvides cámaras, celulares, libros u otros objetos personales. Gracias por tu atención. Hermanitos, pues ya empezó nuestro viaje. Vamos a estar prácticamente 6 horas aquí en el tren. No vamos a poder bajar hasta que lleguemos a nuestra estación que es Los Mochi, Sinaloa. En el camino, pues vamos a estar viviendo paisajes increíbles. Obviamente, la gente lo sobrecargó. Yo no sabía que se le llamaban sobrecargo también a los del tren que lo acabo de descubrir. Te van dando la información de las estaciones que vas dando. Te van apoyando y te acercan todo el tiempo a preguntarte si se te ofrece algo. Entonces, pues bueno, vamos a estar aquí en el Chepe Express. Bienvenidos. Recomendación, si quieren nada más venir a dormirse, traiganse uno de estos. Que neta, tiran paro machín, eh. Lo recomiendo. Ampliamente recomendado, eh. No, 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 no. Vean en esta parte es donde se logra persear justamente ambas partes del tren. La parte delantera y la parte trasera. Y vean nomás, qué chula. Sí, pero son playlists que ya están grabadas. Allá está primera clase. Que van asomaditos. Bien a gusto los compadres. Se alcanza a apreciar por ahí. El puente. Y bueno. Después está clase ejecutiva. Y allá adelante va clase turista. Ahora vamos a comer. Hay que cruzar los vagones para llegar al restaurante de clase ejecutiva. Va a pasar. Pues listo hermanitos. Ahora estamos en el restaurante. Se llama Urique. Y es la cocina a bordo del tren Chepexpress. De la clase ejecutiva. Les platico rápido. Hay entradas como tostada de marlín. Hay papas, hay guacamole. Como platillo fuerte hay tacos, pastas, hamburguesas. Y filetes de salmón o de pollo. O pechuga de pollo. Y también hay cortes de filetes de carne. Como postres también tenemos algunos pastelitos y brownies. Y los precios van desde los 180 pesos hasta los 480. El platillo más caro. Y la dinámica es sencilla. El personal del tren te va avisando. Dependiendo del vagón en el que tú estés. A qué hora te toca comer. Ya va a su hora de comer ya su turno. Sobre todo si vienen en grupo de gente. Para saber si va a estar disponible o no las mesas. Y los van trayendo aquí al área de comida. Para que puedan ustedes pedir sus alimentos. Y hasta que terminen de comer. Pueden ir llegando las otras personas. Además son nada más la dinámica. Es muy sencilla. Y los costos. Pues obviamente hay pagos con efectivo o con tarjeta. Hasta que haya una estación con señal. Ahorita yo me pedí una hamburguesa. Porque la vez pasada mis compañeros las pidieron. Se me antojó mucho. Yo me pedí la pasta fettuccine con salsa de fila chilaca. Que también estuvo muy rica. Y el pollo o la parmesana. ¿Qué te pareció? Bueno. Bueno. Son bien servidos la verdad. Para lo que son los platillos. Creo que son muy bien servidos. Igual forma ahorita que me traigan la hamburguesa. Y mis compañeros pidieron el New York. Porque es como lo tope de gama. Vamos a ver que tal está. No podía decir que no me gustó. Así fue. Aquí nos muestra hamburguesita. Vean nomás que chulada. Se ve muy buena. De buen tamaño. Papas a la francesa. Y un elotito. De igual forma nos pedimos de entrada. Unas tostadas de marlín ahumado. Vamos a probarla. Está de marlín ahumado definitivamente. Pero bueno. Está buena. Y vamos a probarla ahora sí. Vamos a prepararla. Tenemos acá. Tiene barbecue. Y vamos a dar una semi mordida. No seas mamón. Se ve muy cargón esta hamburguesita. Vamos a semi mordida. De hamburguesa en Chef Express. Vean como escurre. Wow. No mames. Lo mejor que mientras comemos. Vamos disfrutando del paisaje. Qué chulada. Ve nomás. Qué chulada. Sí, ¿no? Están de aquí en el tren de Chef Express. Comiendo mi amor una hamburguesa. Con mis compitas. Y unas chelitas. Y vean mis compitas cepillosos de New York. Son así de grandes. Provechito. A ver. Párteles su madre. Bueno. Que Dios bendiga. Vean eso. Vean nomás qué rico. Jugosa. Bien cocida. Este es término tres cuartos. Y ese es término medio. Recomendación. Pídala más cruda lo posible. Para que disfruten más el juguito de la carne. ¿Qué tal muchachón? Delicioso. Y vean, mientras comemos pasamos por el puente más alto que se llama Puente Chinipas. Vean el paisaje tan bonito. Ya llegamos a los mochis hermanitos. ¡Uh! Gracias. A Estefanía, ¿verdad? Muchas gracias Estefanía por atendernos. Nos toleró. ¿Cuántas horas fueron? Desde... Unas nueve horas. No, nueve horas nos toleró. Así que, mis respetos. Gracias. Vean nada más qué bonita estación. Un poquito más elaborada. Más completa. Pues aquí hermanitos, Chepexpress en Los Mochis, Sinaloa. Desde Chihuahua, nueve horitas. ¿Qué tal? Vean, así se ve la estación por dentro de Los Mochis. Y aquí afuera ya tenemos los... El estacionamiento. Acá nos tiene ya el transporte y listo para llevarnos a nuestro hotel. Aquí en Los Mochis, Sinaloa. Vamos al Hotel Santa Anita de Los Mochis, Sinaloa. Listo, vámonos. Y bien, ¿qué les pareció nuestra experiencia por el famosísimo Chepexpress? Claramente nos hace falta conocer el Chepe regional, pero ese será otro video. Espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido un poco sobre la experiencia, que se las haya contagiado. Y de verdad, no pierdan la oportunidad de viajar o de vivir esta experiencia la próxima vez que visiten México o que vayan a Chihuahua. O también Sinaloa. Vale mucho la pena, se las recomiendo bastante. De verdad, la experiencia es inolvidable y única. Aquí les dejo los comentarios. Los números en pantalla por si quieren planear un viaje por Chihuahua o Los Mochis. Y les quiero agradecer por todo el tiempo que han dedicado para ver este video. Ya saben que el tiempo es el recurso más importante y que lo hayan invertido para ver este video, hermanitos. Yo lo agradezco de corazón. No se diga más, comenten, compartan este video y nos vemos en el próximo trip. Hasta luego. Gracias.